Preocupación hay entre los habitantes de la ciudad de Florencia, manifestada por el Secretario de Ambiente de la localidad, debido a la posibilidad de la realización de unos estudios sobre el río Hacha, esto con el fin de la construcción de una hidroeléctrica. Bueno, la posibilidad de que se realice el estudio yo creo que es muy factible, puesto que la empresa integral S.A. ha solicitado mediante oficio a la corporación que le dé permiso, le otorgue permiso para realizar el estudio de recursos naturales, específicamente recursos hídricos y de ahí se determina la factibilidad, si es posible, la construcción y operación de una hidroeléctrica en el río Hacha. Es preocupante en el sentido de que el polígono que ha solicitado esta empresa, pues por esa área cruzan tres fallas geológicas que es Santa Elena, Doradas y Carbona. Es una zona de alta fragilidad ambiental, donde está demandada marcados los deslizamientos, que significa un alto riesgo para la ciudad en la parte urbana y obviamente en la parte rural. También está el polígono dentro del área de reserva forestal y segundo del año 59. Es decir que es una zona que demuestra una inestabilidad total y por lo tanto creo que no sea viable por la corporación, pida este tipo de permisos para que realicen este tipo de estudios, ya que las condiciones del terreno y del área no son para eso. Y también pues hay un agravante con el tema de que ese es el río de donde se saca gran parte del líquido que surte a los hogares en la ciudad de Florencia. Claro, está la bocatoma del río Caraño que surte el 70% de la población urbana. Yo creo que la prioridad número uno es el líquido para los ciudadanos, para la población y segundo la hidroeléctrica. Aquí todo depende de que la corporación se sostenga en lo que se ha planteado en el Consejo de Cuenca del Río Hacha, de quien hago parte y soy el presidente de él y por lo tanto dentro de la formulación del nuevo Ponca del Río Hacha acabo contemplado la prohibición y restricción de todo proyecto mineral energético en la cuenca del Río Hacha. Es decir, que nosotros aspiramos que el estudio que realizó la firma de asesora consultora que es Ecointegral pase a la corporación tal cual como se ha venido trabajando en el Consejo de la Cuenca y este a su vez vaya a ser incluido entre el Plan de Ordenamiento Territorial de Florencia para que se convierta en un determinante ambiental y que a partir de ahí absolutamente no se puede hacer ni realizar ningún tipo de estudio de eso. Hay dos proyectos más que están en estado mucho más adelantado y que afectarían el río Orteguaza y el río San Pedro. ¿En qué estado van esos proyectos? El más avanzado que está en la fase 3, lo podemos decir, que tiene licencia ambiental mediante la resolución 1101 del 18 de agosto del 2015, licencia para construcción y operación del proyecto Tulpas del río San Pedro, es el que está muy avanzado, simplemente necesitan iniciar la construcción de la hidroeléctrica. ¿Por qué estamos preocupados? Puesto que la evaluación del estudio de impacto ambiental fue muy débil en el sentido de que faltó profundizar en algunos componentes como el recurso hídrico, como flora y fauna del sector y sobre todo la parte de geología. Ahí faltó profundización. Y una preocupación también tan grande es que la corporación no le exigió a la firma Latinco S.A. el diagnóstico alternativo que lo contempla, lo debe llevar a un tipo de proyecto de esto, puesto que no se tiene en cuenta el entorno. Solamente el estudio de evaluación de impacto ambiental se hizo en el área donde se va a construir la hidroeléctrica del río San Pedro. ¿Se tuvo en cuenta a la Administración y a la Secretaría de Ambiente para esas decisiones que se tomaron acerca de esas hidroeléctricas? De acuerdo a la información que hemos recolectado, en el año 2015 o antes de 2015, la empresa sí se reunió con la Administración Municipal de ese entonces, estuvo la doctora Leonil de Polo en reunión con ellos, nosotros desconocemos a qué acuerdos habrán llegado o qué se discutió en ese entonces, y por eso le hemos solicitado a la empresa que con esta Administración se reúna y socialice el proyecto como tal, en qué consiste y cuándo van a iniciar la construcción.